¡Hola! Mi llamo Lea. Hola, mi llamo Billy. ¿Quién es tu Valentina? Mi Valentina es las botas rosadas. ¿Cómo conociste las botas? Yo conocí las botas en la playa. Tú no estás en la playa. ¿Billy? No. ¡Tú es Anusha otra vez! ¡Otra vez! ¡Nosotros somos la policía! ¡A la prisión! ¿Tú quieres escapar? Sí. Yo no quiero esta prisión. Yo quiero escapar. Yo necesito un plan. Nosotros necesitamos un clip de papel y una máscara. Sí. Yo tengo una máscara. Yo tengo una máscara y un clip de papel. ¡Adiós prisión! ¡Adiós prisión! ¡Adiós prisión! Él es cuatro sombreros de mágica. El uno sombrero pequeño es sombrero rápido. La máscara. La máscara. La máscara negra se parece disfrazada. ¡Dimitri! 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 La Mascara Finale tiene toda la marxica. Amitri? 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 Adiós, amigos!